Hola a todos Y bueno, hoy os venía a hablar, ¿vale? Un tema que os dije ya hace bastante tiempo, pues Que os quería hablar, ¿vale? Lo he ido atrasando meses y meses y meses y meses Y bueno, pues he pensado ya que por fin iba a hacer el vídeo, ¿vale? Porque además se lo dije a una chica en un comentario Hace bastantes meses que iba a hacer este vídeo Y bueno, pues lo he ido aplazando, aplazando Y bueno, pues yo creo que ya es hora de que por fin lo haga Bueno, en esta ocasión voy a hablar De las obsesiones con la comida, ¿vale? Mi experiencia Bueno, creo que muchas de vosotras Sobre todo vosotras, porque estas obsesiones las tienden a tener más las mujeres Os vais a sentir identificadas Con cosas que yo diga, ¿vale? Bueno, pues yo empecé a A tener obsesión con Lo que viene a ser Las comidas, el peso, etcétera Con muy jovencita A 14, 15 años, ¿vale? Me empecé a obsesionar Y bueno, tengo que decir que esto también es Fruto de baja autoestima, ¿vale? Si nosotros no nos gustamos como somos Sobre todo en el Lo que es el ámbito físico Pues es obvio que Somos las personas que vamos a caer Porque si tú te quieres a ti misma Y tienes una autoestima aunque sea normal ¿Vale? No hace falta que sea alta Pues tú en esto no No tienes por qué caer Vamos, es raro que caiga ¿Vale? Y bueno, yo tengo que reconocer Que soy una persona que siempre he sido Con bajas autoestimas ¿Vale? A veces un poquito más A veces un poquito menos Pero soy propensa A tener bajas autoestimas ¿Vale? Y bueno Yo a los 15 años Me empecé a obsesionar ¿Vale? A los 16 años Tuve una pequeña depresión No puedo decir que fuera muy grande ¿Vale? Y a los 18 años Tuve otra depresión Que bueno Pues a los 18 años Fue una depresión algo más grave Y que bueno Tuve bulimia Yo tengo que aclarar Que anoresia no he tenido Pero he tenido pensamientos de ello Y doy gracias a Dios A no haber Haber llegado al punto de anoresia ¿Vale? Es verdad que Adelgacé Pero no llegué a anoresia Ni de lejos ¿Vale? Yo solo tuve bulimia Y bueno Os voy a explicar mi caso Yo soy una persona Que yo soy muy pastelera Muy dulcera Entonces pues Me cuesta muchísimo Renunciar a los dulces Y a los pasteles ¿Vale? Pero llega un punto ¿Vale? Que la obsesión Es tan fuerte Que aún Por muy Poca fuerza de voluntad Que tengas Vas a acabar cayendo Cayendo quiero decir Cada vez comer menos Porque yo por ejemplo Cuando Tenía esta obsesión Cuando comía Un helado mismo Mi mente me machacaba Me quedaba horas machacándome Por haber comido Selado Me miraba la barriga A ver si había A ver si había Engordado ¿Vale? Me miraba bastante La barriga Y al día siguiente Cuando me levantaba Me fijaba bastante ¿Vale? Porque Yo tengo obsesión en la zona De... Me obsesiono mucho Con la barriga Y me levantaba Al día siguiente Mirándome la barriga A ver si había Engordado Y... No sé Cada día Me veía más Me veía más gorda A pesar de estar igual ¿Vale? Yo cada día Me iba viendo más Más gorda Y bueno Pues a lo mejor Me comía Una chuchería Un trozo de tarta Y yo pensaba ya Vamos Me sentía más gorda Por dentro Por fuera Sentía que la gente Me veía gorda Por haber comido Ese trozo de tarta Y... Otro problema Que tenemos La gente que sufrimos Estas obsesiones ¿Vale? Por lo menos a mí Es que piensas Que tu madre O tus familiares O todo el mundo Aparte de que te están mintiendo O sea Que te dicen que tú estás normal Y tú te empeñas En decirle que estás gorda Estés como estés Es que te empeñas En creer que ellos Te quieren poner gorda O te quieren ver gorda ¿Vale? Yo me obsesioné Con que mi madre Me quería poner gorda ¿Vale? Y que me quería ver gorda Y que toda la gente De mi alrededor Que me decía Que yo estaba delgada O normal Yo creía que la gente Que no sé por qué razón Pero que me querían ver gorda O me querían poner gorda ¿Vale? Yo en ese momento Me he llegado a obsesionar De tal punto Que mi madre me quería poner gorda Que basta que ella me dijera Blanco Para que yo hiciera negro Cuando ella más me dijera Que estaba normal Más me tomaba yo O sea Más me pensaba yo Que más gorda me veía ella Y más gorda me quería poner ¿Vale? Más Entonces Yo lo que quería era Llevarle lo contrario O sea A mí me decía Estás normal Estás delgada Yo por dentro pensaba Que ella sabía Que yo estaba gorda Y que me quería engordar más Más Entonces Yo lo que hacía Era lo contrario Y entonces Pues bueno Tuve fuerza de voluntad De lo mal que me sentía ¿Vale? De el propio malestar Se me fue el hambre Cada vez que me comía algún pastel Y fui cada vez dejando de comer menos Y bueno Pues ya empecé con la gobitona ¿Vale? Tengo que decir que estuve en psiquiatría ¿Vale? Con una segunda depresión a los 18 años Que esa es la que Tuve yo con O sea La que tuve yo con bulimia Que fue la peor depresión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!